Bienvenidos amigos a una nueva entrega analizando futbolistas sudamericanos que llegan a la Liga MX en el día de hoy con el pase casi confirmado de Jefferson Soteldo al Tigres de Monterrey. Vamos a analizar un poco la carrera de este futbolista venezolano que con tan solo 24 años ya tiene una amplia trayectoria para analizar, para ver debido a que ha jugado en varios clubes, ha jugado en varias ligas y la verdad que es un futbolista espectacular. De todos los que hemos analizado me parece que es el mejorcito. Y el que más futuro tiene si continúa así de esta manera, pese a este último paso en falso que tuvo en la MLS con el Toronto en el día de hoy vamos a estar hablando de Jefferson Soteldo que ya está casi cerrada su incorporación a los Tigres de Monterrey. Jefferson Soteldo nació en 1997 en Acarigua, Venezuela. Es diestro y puede jugar de extremo por ambas bandas, pese a ser diestro como decíamos ha jugado mucho con el perfil cambiado y también lo ha hecho como media punta detrás del centro delantero. Esto tiene que ver un poco con los clubes en los que ha jugado que ahora vamos a estar contando un poco también todo esto. Mide tan solo 1.59, es por eso que es muy, 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 pero muy veloz. Tiene un cambio de ritmo impresionante. Tiene una pegada muy buena también y ha también desempeñado un nivel muy bueno en días como el Brasil. Leirado, cosa que lo ha situado con mucho valor y con mucho, también mucho peso en la selección venezolana en la que está actualmente convocado y está jugando eliminatorias para el Mundial de Catar. Pese a que Venezuela está prácticamente eliminado al día de hoy, lo que quiere hacer la selección venezolana es un proyecto a largo plazo para intentar clasificar a 2026 incorporando al entrenador José Pekerman, y el entrenador argentino que ha dirigido Argentina en 2006 a Colombia en un Mundial reciente. Así que veremos cómo cumple Pekerman para lo que viene de la selección de Venezuela. Pero aquí vamos a hablar de Jefferson Soteldo, que debutó en la temporada 2013-2014 con tan solo 16 años. Surge del Zamora de su país, del Zamora venezolano, uno de los equipos más grandes de Venezuela. Es por eso que también ostenta tres títulos de liga con el Zamora. El primero en el 2015, la verdad que se ganó una particularidad muy rápidamente. Decíamos que debutó en la temporada 2013-2014 para la 2015, ya tenía una particularidad ganada. Ha jugado finales en todas estas liga que estábamos hablando. En el 2016 también gana la final del torneo Apertura de Venezuela frente a la Guaira. Y en este 2015, en el 2016 contra el Deportivo de Suátegui, el dato que les quería contar era que el Deportivo de Suátegui en su momento era entrenado por Nicolás Larcamón, el hoy entrenador del Puebla, que es tan requerido en equipos importantes también de México. Así que, como decíamos, Soteldo contra Larcamón ganó el Zamora de Soteldo en el 2016, al igual que en el 2015, y al igual que en el torneo de Primera División 2016, este sería el último título que iba a sumar Soteldo con el Zamora de Venezuela. Es importante también mencionar que ha tenido minutos en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, en este tipo de competencias que le dan mucha experiencia internacional al jugador. Es por eso que también se fue completando y ha tenido muy buenas participaciones en estas competiciones. Recuerdo una Contraliga de Quito que ahí se hizo muy... se hablaba mucho de Soteldo, ya llamaba mucho la atención. Pero sus números en el fútbol venezolano dejaron 99 partidos jugados, 24 goles y 29 asistencias. Es un jugador que da muchas, pero muchas asistencias. En Zamora yo lo vi más que nada como extremo derecho, y ahora cuando llegue a Chile se va a destacar un poco más como extremo izquierdo con el perfil cambiado, como decíamos. Estas actuaciones hicieron que deje rápidamente el fútbol venezolano y se una al fútbol chileno, un fútbol un poco más competitivo. Llega al Guachipato de Chile, que pagó un millón y medio de euros por su pase. Fue la transferencia más costosa del Guachipato en su historia. También volvió a destacarse de muy buena manera, se adaptó rápidamente a lo que fue el fútbol chileno y fue elegido el mejor extranjero de Chile en el año 2017. Allí como mencionábamos, jugó por izquierda y alcanzó las semifinales de la Copa Chile de 2017, donde quedaron al borde de clasificar a una competición internacional, pese a que su posición en liga no fue demasiado buena. Con la camiseta de Guachipato disputó 29 partidos, anotó 6 goles y de nuevo 9 asistencias. Más asistencias que goles, eso es algo que se va a repetir bastante en la carrera de Jefferson Soteldo. Ese año también hay que mencionar que salió subcampeón del mundo con la selección venezolana sub-20. Perdieron frente a Inglaterra a la final una actuación histórica para el fútbol venezolano y una generación que también dio muchos vuelos futbolistas para lo que sería la selección absoluta de Venezuela, que hoy está también compitiendo, ha mejorado un poco su nivel, pese a que a estas eliminatorias no le ha ido para nada bien. En el 2018 se va cedido a la Universidad de Chile con el interés de que esté en Copas Libertadores, en competiciones internacionales y no pierda valor su pase. La actuación en el torneo internacional, la verdad que no fue nada buena, terminó último en su grupo en la Universidad de Chile, un equipo muy grande de Chile. Encima en Libertadores hay cuatro equipos en la zona, dos que se explican octavos de final, el tercero va a la Copa Sudamericana y el que da el último queda fuera de todo, algo que fue bastante polémico en Chile. Han pasado varios entrenadores en el año en la Universidad de Chile aquella temporada, es por eso que tampoco se pudo hacer demasiado. Lo que sí, volvió a ser parte del equipo ideal de la Liga de Chile y salió tercero en la Liga Universidad de Chile, por eso Soteldo fue también elegido del equipo ideal. Jugó 37 partidos aquella temporada, convirtió en 7 goles y de nuevo 9 asistencias. Finalizado su participación en el fútbol chileno, llega al Santos de Brasil, un salto muy grande en su carrera, el Brasileirao, como decíamos, para mí la mejor liga de América por la competitividad que tiene. Jorge Sampaoli lo pide, es un conocedor bastante amplio del fútbol chileno, tiene mucha pero mucha experiencia allí, mismo en la Universidad de Chile donde ha ganado Copa Sudamericana. Lo pide para el Santos de Brasil luego de seguir su carrera atentamente y así llega al Brasileirao. Allí me parece que se gana la titularidad y se gana la regularidad que muchos pedíamos. Me parece que estuvo a la altura. Llega un Santos también con muchos problemas financieros, donde da la sorpresa a este equipo y alcanza un segundo lugar en el Brasileirao por detrás de un Flamengo que arrasó con todo. Pero Santos terminó segundo, clasificando obviamente a Copa Libertadores con lo que importa económicamente para los clubes esto. Así que Sotelo fue la figura del equipo, fue elegido por los hinchas de Santos como el jugador del año. Y como decíamos, Brasil, aparte son unas ligas de las que más se juega. Es por eso que los números de la temporada 2019 de Sotelo son abrumadores. 51 partidos, 12 goles y 7 asistencias. Aquí convirtió más de lo que asistió, algo que no se venía dando en su carrera. Luego del año 2020, Sampaoli deja a Santos y Pucca se hace cargo del equipo, donde también se desarma mucho el equipo, pierde muchos jugadores por esta situación financiera de la que hablábamos. Sin embargo, Santos vuelve a tener un gran año. Lo que son las fuerzas básicas de Santos son muy, pero muy fuertes. Mismo podemos ver juveniles con muy poca de debutantes y estando a la altura. Bueno, Neymar fue uno de ellos. El Brasileirao finaliza en octavo lugar, clasifica a Libertadores por este puesto. Pero lo más importante de Santos ese año fue la Copa Libertadores 2020 que realizó, eliminó a Gremio en cuartos de final, uno de los equipos más fuertes de Brasil, pese a que en este momento ha descendido, pero en ese momento era muy fuerte, venía de ganar Libertadores. Lo eliminó con un 5 a 2 global. Y en semifinales, aquí en Argentina, se hizo muy viral y se ganó mucho respeto cuando golearon a Boca 3 a 0 global en las semifinales de la Copa Libertadores. Habían empatado 0 a 0 en la bombonera y cuando parecía que Boca iba a Brasil con chances de estar en una nueva final, Santos le dio una paliza 3 a 0. Y la figura fue Jefferson Soteldo, que volvió loco a sus marcadores. Es más, uno de sus marcadores es hoy que Dizandro López, que está en la Liga MX con Solos de Tijuana. No lo pudo agarrar nunca y Soteldo fue figura exclusiva de este encuentro. En la final cayeron frente a Palmeiras en el tiempo extra, un Palmeiras que ya es bicampeón de América, pero bueno, fue parte del equipo ideal de la Copa Libertadores y parte ideal del equipo de América ese año. Se despidió el Santos con 104 partidos jugados, 20 goles y 17 asistencias. Como decíamos, Santos tenía una muy mala situación económica, las deudas eran cada vez más fuertes y es por eso que para no recibir una sanción, la dirección deportiva de Santos tuvo que venderlo sí o sí, no le quedó otro remedio. Apareció el Toronto ofreciendo 6 millones de dólares, de los cuales imagínense, 3 millones y medio eran para Huachipato, porque Santos no le había pagado un solo dólar por el pase en ese momento. Y pese al sueldo que recibió Soteldo, que era muy alto, se habló mucho de esto, la verdad que la falta de motivación de jugar en una liga como la MLS no ha hecho que responda, imagínense pasar del pase de Brasil-Eirao, de jugar 50 partidos por temporada, de jugar Copa Libertadores, a jugar la verdad la MLS con el Toronto, en un Toronto que fue muy mala la temporada, terminó anteúltimo en el torneo general, tiene varios equipos de MLS entre las dos conferencias, así que sus números en el Toronto no fueron para nada buenos, jugó 23 partidos, convirtió 4 goles, y dio 6 asistencias, es por eso que al terminar la temporada pidió su traspaso, y es por eso que pese a muchos intereses de equipos brasileños, como Flamengo, como Palmeiras, los más grandes, los equipos más famosos que tiene Brasil, y más exitosos, Tigre se ha metido también para sumarlo, y gracias al intercambio que ha logrado la dirección por Carlos Salcedo con el Toronto, me parece que se puso delante para fichar al venezolano, como decíamos, es una de las figuras de la selección venezolana, pese a que ha tenido problemas de conducta en esta selección, en la prensa venezolana, se habla de que ha estado metido en fiestas posteriores, a partidos, a derrotas de Venezuela, y eso no ha caído bien en los referentes de la selección venezolana, es por eso que ha tenido problemas con ellos, y han enfrentado a los entrenadores, diciendo que le dían algo a Soteldo, y es por eso que no fue convocado en algunos partidos, alegando lesiones, pero se dice en la prensa venezolana que el motivo real fue esto. Así que veremos qué es lo que pasa con Soteldo, veremos si termina de firmar con Tigres, en un Tigres que sigue acumulando figuras, y la verdad que su rendimiento no aparece, la verdad que el Piojo Herrera no ha podido darle una identidad a este equipo, que ni siquiera hoy está en un puesto de liguilla, y que la verdad que necesita estar a la altura de su presupuesto, parece que hoy cualquier resultado que no sea estar en una final para Tigres, es un fracaso, así que nada amigos, comenten qué les parece la llegada de Soteldo, si piensan que se va a poder acomodar a la Liga MX rápidamente, y sería también una muy buena noticia para la selección de Venezuela, que busca, como decíamos, este nuevo proyecto con José Pekerman, con la búsqueda de clasificar un mundial por primera vez en su historia, así que comenten si hay algún jugador que quedó, que no lo hemos analizado y nos hemos olvidado, no olviden suscribirse si aún no lo hicieron, y dejen su like, ya estamos viendo, nos estamos viendo prontamente en México, hoy faltan 17 días, les mando un gran saludo de Argentina, Federico de MX Sudamérica. ¡Gracias por ver el video!